DJ Fabio Triana por comentar, para ustedes un abrazo en la distancia, si eres nuevo en este canal pues te invito a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones y que visualices todo el material que tenemos en nuestro canal, las diferentes playlists que están creadas para ustedes, para que crezcan en el conocimiento del DJ ok Virtual DJ desde ya hace algún tiempo muchos de sus usuarios le estaban pidiendo y pidiendo algo muy especial, ya que en la versión 7 la base de efectos de audio y video que tenía Virtual DJ 7 que venía arrastrando desde la versión 5 o anteriores era buena cuando se actualizó totalmente a Virtual DJ 8 pues hubo un cambio, no solamente imagen, de motor, de audio de un poconón de cosas que hemos hablado en el transcurso de muchos videos y que han llevado a este Virtual DJ 8.5 tan renovado, tan profesional tan exquisito pero con la falencia de que no tenía muchos efectos de audio entonces pues yo aquí ya he instalado algunos que me han gustado que los utilizo porque pues no me gusta instalar más de lo que pues no voy a usar entonces siempre que instalo un plugin un efecto pues yo lo evaludo si me gusta, si no me gusta si cumple con mi requerimiento o no listo, entonces además de los que viene por default o que vienen en Virtual DJ pues he instalado algunos otros que también he hecho videos y los he compartido con todos ustedes recuerden que para instalar los plugins entonces tienen que o efectos tienen que ir a aplicaciones y en aplicaciones pues van a buscar efectos aquí ya los colocan como audio como video visualizaciones transiciones y otro tipo de efectos pues en los últimos que han salido han sido en audio pues le damos acá en más nuevo y automáticamente nos va a aparecer aproximadamente aproximadamente son más de 40 efectos que han salido en este mes de octubre ya he tocado y he explicado algunos pero han sido muchos los que han salido en estas semanas quiero que pues visiten la página que descarguen los que ustedes deseen y los vayan probando yo también me voy a colocar en la tareita para ustedes de ir instalando e ir probando cada uno de estos efectos y darles pues como una valoración mostrárselos de cómo se configura de en qué momento de pronto se pueden utilizar qué es lo que hace cada efecto con qué frecuencia es bueno para que ustedes lo sepan implementar de una forma profesional listo como ustedes pueden ver aquí en la página vamos a entrar aquí ya la tenía lista y aquí están todos los efectos nuevos como ustedes ven aquí aparece para PC de 64 cuando aparece es solamente así es de 64 bits y de 32 bits la mayoría de estos nuevos efectos son para Windows hay unos pocos que pues vienen para Mac vamos a ver por acá mire aquí ya aparecen para Mac entonces hay algunos pocos que si son para Mac pero la mayoría de ellos son para Windows y la mayoría son compatibles con Virtual DJ de 64 bits y Virtual DJ de 32 bits listo entonces ya están ustedes ir chequeando ir mirando ir descargando y también me comprometo en estas semanas de ir analizando dos o tres efectos pues para que nos rinda en cada uno de los videos y que ustedes lo vayan también descargando lo vayan probando conmigo y los que les guste pues se vayan quedando y los que no pues los van desinstalando porque si uno no usa algo pues para qué mantenerlo ahí instalado listo también decirles y algo que en uno de los videos del principio de esta saga de Virtual DJ 8 es que con Virtual DJ usted puede instalar efectos VST estos efectos o estos plugins son efectos profesionales o plugins profesionales para edición creación de audio se utilizan mucho en los programas DAWN que es para la creación de música y Virtual DJ es compatible con los efectos VST entonces si usted tiene algún efecto que le guste ya sean ables ya sean frutillups y lo quiere utilizar en Virtual DJ también lo puede usar y esa era una de las características que tenía Virtual DJ sobre los demás programas y que algunos sabían yo ya la había publicado pero también me he dado cuenta que con los nuevos usuarios del canal algunos de pronto no tienen este conocimiento pero usted puede usar VST programas plugins de efectos profesionales en Virtual DJ entonces que más le puede pedir a la calidad de un efecto VST que es un efecto de estudio sin embargo aquí Virtual DJ pues también ya ha ampliado su banco de efectos para las personas pues que lo quieran tener de esta forma porque los plugins pues se nos abre una ventana hay que configurar muchas más características aunque pues el resultado va a ser mucho más profesional cierto entonces hay que conocer pues cada una de las configuraciones de su VST para poder implementarlas también en Virtual DJ pero que sepan que es compatible con los plugins VST y usted los puede utilizar en su Virtual DJ bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye